¡Hola charquitos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer maestra submarinista Sé que tenía este logro, pero bueno No lo tenía en orden Y creo que lo más sensato es hacerlo en orden Porque si no, esto es un cacao de tres paredes de narices Vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Primero Ascalon y Krita Y seguiremos haciendo vídeos sobre los demás Llanuras de Axford Y aquí en el lago tenemos las primeras gafas de Ascalon Pues venga, va Uy, cago yo con la montura esta Ahora, a ver Que es más rápido para moverme, ¿no? Por esto mismo Salta, salta, salta Pequeña langosta Venga, arriba Son muy sencillitas, ¿eh? Las gafas, menos las que están en un puzzle Las demás, súper sencillas Bien, aquí tenemos la primera Vamos a Extensión de Garra Folclore Porque tenemos la segunda Esta se encuentra arriba en la montaña Donde está el punto de vista Muy bien Pues continuamos con la número 3 Y vamos a Meseta de Dieza Aquí en Meseta Estamos en Azote Esta la tenemos cerquita Está aquí abajo Seguimos con la cuarta Y esta estaba en Arboleda, ¿no? Por aquí Aquí Sí, porque vamos a ir hacia el lago A ver, voy a abrir un momento el mapa Y os enseño Vamos a ir hasta aquí Sí, ¿no? Sí, ya es que son tantas que ya me confundo Pero sí, sí Esa es la número 4 Pero... No, 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 no No, no, no Cambiamos de mapa y nos vamos a campos de la ruina. ¡Uf! Sí que ha tardado en cargar. Vale. Estamos donde Corona del Guerrero. No sé por qué es ese, el único lago este... Bueno. Charquito. Vamos a ir ahí. En la montaña tendremos las gafas de buceo. Recordad que si estáis haciendo el logro de Rey del Cielo, ya están todos los vídeos de jinetes de escamas celestes subidos al canal, ¿vale? Y encima están por zonas. Así que no hay equivocación ninguna. Creo que era por aquí, ¿no? Muy bien. Nos vamos un poco más arriba, aquí al lago este. Y lo tenemos justo delante del tepe. Bien, vamos a cambiar de mapa y vamos a ir a fronteras de hierro. Al punto este de aquí, de antigua. Este es muy sencillito, no está dentro del puzle, menos mal, está encima de la entrada del puzle. Ya veréis, el último de Krita es el que está en No Tan Secreta. Y no lo voy a hacer. Si queréis, miréis el vídeo que hay en YouTube, en el canal, sobre No Tan Secreta. Pero yo el puzle no me lo hago entero otra vez. Pondré el trozo de donde están las gafas. Eso sí. Qué bueno que están arriba del todo. Porque es que encima te tienes que comer el puzle enteramente solo para llegar a las malditas gafas. Pero bueno, aquí tenemos las que queremos ahora. Ay, cuidado con los árboles. Ahí. Aquí están las siete. Seguimos a las ocho. Este estaba un poco más arriba, creo que en claro puede ser. Aunque el lago no es el lago, me queda muy lago. Muy lago, sí. Me queda muy lejos, el lago ese me queda muy lejos. Mejor este punto de ruta de cosechador. Y vamos aquí. Me matasco, oiga. ¿Era por aquí? Ah, pues no. Está en el otro lado. Corra. No, 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 no. Vale, abrimos el mapa. Nos vamos a ir a colinas de corazón de fuego a la mina de Arrabio. Tranquilos, no está tan arriba de... Bueno, sí, para que me entieres, está arriba del puzle. Pero bueno, este es sencillo al menos. Está en el principio. Bueno, lo único que tenemos que hacer es ir a dar un poco de vuelta y ya está. Mira, si es que desde el agua se ve. Mira, lo voy a enseñar. Para que no haya malos entendidos. A ver, si lo veo. ¿Ahí la veis? Pues venga, vamos. Vamos. Oiga que me he mareado subiendo Ay Que matasco Y eso que me he venido con Con la surita, digo, va Porque es que si no Personajes grandes ya no atino Bien, el 9 Pues ahora vamos a cambiar Y vamos a hacer los de grita Para el primero De la sección de grita Nos vamos a ir a colinas Que es ex Cañón Cebot Bien, abrimos el mapa para que veáis Donde estamos y vamos a ir Hasta aquí, donde está el punto de interés Aquí está Me he mordido Venga, abajo Vale, aquí salta el logro de grita Bien Nos vamos a ir al número 2 Y ese está en arco del león En el faro Pues eso Una vez que estamos en este punto de ruta Cogemos este camino Y nos subimos hasta arriba del todo Bien, ahora vamos a ir Aquí viene en este punto de ruta Y nos subimos Gracias por ver el video. 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 No sé si lo veis. Bueno, ahora lo vemos. A ver, un momento. ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? No, esto aquí no hay. No. Estoy buscándolas, eh. No me pegues. No me pegues. Ah, has fallado. Ah, ahí estás. Muy bien. Y ya está. 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 Y ya está.